Infrarrealismo es un coitus interruptus. Infrarrealistas somos y en el desmadre andamos. El cielo, un ala de ángel mutilada. Procamadurs, en las faldas de azufre de la muerte, mirando al viento ojo a ojo, diente a diente, no resucito, solo meo y sigo, pego con chemo bien firme el culo del cerro de la estrella y el pico del cielo de mi lima, mi manglar horrible. Si a mí me hubieran parido en Santiago del Chuco, si el Sena supiera nadar en cuatro estilos, si la maga rayuela, Pondes Arts, Rocamadurs, si yo hubiera saqueado medio siglo antes las estanterías del Prisúnic, a capela. Madre adrenalina, señora del intemperie, único útero en el que quepo, quemo, querencio, cuelgo, como alimaña de luz, en los cementerios de chatarra, en la lengua larga del drenaje, tonad sin descarnada de mi herrancia, rajado miante en el cráter vivo de mi voz, vientre tiro al blanco de todas las cesáreas, grata violeta al fin del callejón, sin ti, lo escribo con mi sangre, no soy ni la mitad de un piojo muerto, ni uña a uña de confeti, cuantimeno chaneque de panteón, la dama de negro que nos seduce a mitad del río, la ceiba que encara cuerpo a cuerpo al remolino, no son sino avatares de tu rostro, que calcina cuerpo astral de este país pletórico de jaulas, hada madrina del electrochoc, eres tú mi única posibilidad travesti quínsemo, madrecita escarpada, celestina rapaz de los abismos, fruta encantada de mis tragos y mis toques, mis orgasmos caligramas, mi euforia, mi esquelético antifaz, contemplo al infinito, a través de los agujeros de tu flauta, sigo o me quedo, imposible serrucharte, rocío de mis células, alcantarilla de mi sueño, disme lubricante de todos, y cada uno de mis cantos, por ti, nada más por ti, cruzo a nago este espejismo, que roe en mil pedazos mi osamenta, hago el signo del hacha sobre el cielo estrellado de tu pelo, con la espuma ardiente de mi semente bendigo, fuente de mi sombra, mi origen, mi atanor, la ciudad de bruces, la ciudad de bruces, la ciudad en bruma, tú y yo penando, la piel deshecha, quemando el taparrabo, nuestro paraíso no huyó, no existió nunca, fue un cacho de hotel, un simple rostro tatuado de jadeos, un culo empinado, una ilusión, que hoy ya no ilumina, mina se arena, mina se arena, las bardas del baldío, son de mierda transparente, crecen sin alefas a lo largo y a lo ancho de su pellejo adormecido, tuercen la de tramar y decir versos, uno a uno los escuálidos grafitis, cristálidas de sangre que nos mueren la cola sin mancharse, el eco del golpe de la navaja de la luna, teje su nido en la mirada, un penacho de polvo repapalotea, niño dio sin dueño, ni morra al mojo de ajo que le ladre, quémate los pies, viajo al sol desde la placenta llagada de mi infierno, a dedo jiqui, mi pata de perro ladrando su estandarte pateando arrecifes, neblinas, callejones, nidos de golondrina, las conejeras al este del paraíso, holisqueando el banquete de aguazares, hoyos negros que mastican las nalgas de las playas, de las islas misteriosas, detré, oh yeah, tatuaje, mi poesía es mi semilla obsesiva, la sandía parpadeante con que me baño y me muerdo, mi orquesta ad nauseum de niños perdidos, la radio naranja de mis transmisiones más ácidas, y está yo como pollo sin patas o jarro de barro con frijoles acedos, mueva yo mis pulmones con alfiles o torres, o a puras burbujas de cámara lenta, desde la golden catatonia, desde el clorofórmico estatus a la manera del jazz de Coltrane, me desentierra y salpique mi poesía es mi sonrisa, mi lujuria, mi gula, mi galáctico estilo de vagabundiar, sin un quinto, un ingrapado pasito, mi catapulta proteica de extraño sabor, mi mejor condimento, el puente de instantes y besos, elijo, y elijo, como veneno y escudo, el lote baldío donde ha cindido ese humo, prendidísimo a mi plumaje, a mis garras, atentísimo, solo a mi propio almuerzo desnudo, a la mitad de una pesadilla, del cuarto oscuro, de una pildorita con alas, en menos de lo que chilla un relámpago, con solo hacerme, ven, ven con tu dedo, caminando muy en ti, vas a encontrarme, vas a encontrarme, Puerto Rai Pradmin, zarpan los alucinados, tras los dedos de esa luna, que se bebe a sí misma, como fanatismo vampiro, sin costillas, ni casa, con más cejas que lana, con más boca que traumas, sin estéreo de risas, ni televisivas fanfarrias, el gatillo de su desnudez, es su nave, por ahora zumbando, entre perros artistas, y putitas de arándano, encañadas de azufre, desenredan las piernas, sus orillas las nutren, con mujeres curadas, en barricas de vulva, en el culto al santrago, barrenando paredes, desabrigando al idioma, con un suave estallido, los rodean las manzanas, flores de samotracia, por sus sienes, pelean por su semen de mármol, sus insomnios zancudos, y el jabalí de su exilio, que ningún cosmos reclama, zarpan los alucinados, como ratas sin musa, en sus cantimplortas, la maciza ternura, hace olas, y claro que hay cuero, cachete, y hasta tripas comunes, avisperos de noche, en el burdel de la historia, apenas la peste, arrecia, jalan silbando, sacuden, trotando su mínima cobija de sombra, un sartén que le sirve, para afeitarse los paisajes, y zarpan, aunque ni nazca los siga, del festín a los charcos, del museo al Big Bang, la estación invalidez, se les alejen el vuelo, pero ellos, trotando, le mientan la madre, a toda silla de ruedas, a toda Mona Lisa sentada, a todo Da Vinci cobrando, la horca del hueso, no los tienta, ni rasga, su amanecer es travieso, jadeo de islas griegas, comunión de galaxias, más allá de estos lunares, y estas ronchas que arden, como en duro calzón, de campeón sin corona, los muelles del universo, se están quemando, moriré sorbiendo pulque de ajo, haciendo piruetas de cirquera, en la hija de los apaches, del buen pifas, bajo la bendición, de las imágenes sagradas, inmortales del ki, del chango, el beitlin, el púas, ultiminio, el ratón, sacerdotes del placer, del cloroformo, que más que saber, salirse de las cuerdas, y fajarse la madre, en el centro del ring, la vida es una madrina sorda, alucine de FZ, película de Juan Orón, mejor largarse así, sin decirse, me envago, enchílame la otra, garabateando la posición del feto, pero ahora sí, definitivamente, y al revés, 3 de enero de 1998.